Bueno, vamos a empezar con la teocritura y los tiempos. La clase de hoy va a estar muy interesante, pero aquí ya sabes lo que va a ir necesaria para comprender a esas cosas que no pudiesen estar pidiendo. En función de resolver ciertas características, es bastante sencillo y es importante. Primero de dos, que ustedes realicen el material que se envió a la plataforma. Las presentaciones son sumamente importantes. Y también hay una serie de problemas para aclarar un poco más la visión de lo que se va a trabajar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con un ejemplo bastante particular que nos viene a mostrar que existen tres puntos que forman un triángulo y que además son vértices del triángulo equilátero, que proveemos que realmente son vértices del triángulo equilátero. Entonces, bien, nos dan tres puntos, ¿verdad? El punto A, que nos dicen que es 3,3. El punto B, que nos dicen que es menos 3, menos 3. Y tres, por la raíz, por la raíz, por la raíz, por la raíz, y tres veces para la raíz. ¿Nos piden determinar? En efecto, por eso que están ahí, son los puntos, son los vértices del triángulo equilátero, porque por ello se va a poner un triángulo equilátero, y que en definitiva, pues realmente, o sea, forman un triángulo, para que nos dicen que es un triángulo equilátero, pero que no sea equilátero, es lo que nos están preguntando, es que si son los vértices o dos del triángulo equilátero. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar, pudiese ser gráfica y analíticamente, si eso que sucede es cierto. Entonces, para probarlo de la forma gráfica, lo primero que tenemos que hacer es verificar lo mismo y verificar si en efecto se comporta como no parece ser de un tren, o que no puede ser de una forma gráfica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder ajustar cada uno de sus puntos, pues para saber cómo es común. Y, y evidentemente el otro punto estaría sobre menos 3 raíz cuadrada de 3 y 3 raíz cuadrada de 3 sería más o menos sobre 3 sobre este tal sobre este tal empezamos de 3 por la raíz cuadrada de 3 y o sea la raíz cuadrada de 3 y este me doy otra raíz cuadrada de 3 o debería ser más o menos a ver este bien verificando eso ¿verdad? digamos un muestre un triángulo en ese sentido ¿sí? y nos están pidiendo que verifiquemos que su vértice forman parte de uno ¿ok? digamos que a simple vista pues pareciera que sí pero si nosotros lo lo hacemos una digamos una gráfica de acuerdo a a las dimensiones de la por su perspectiva cuadrada sobre el pues evidentemente no vamos a pero ¿qué deberíamos determinar? ¿cómo lo podremos hacer? determinando de manera analítica tendremos que calcular la distancia que hay entre los puntos para calcular la distancia que hay entre los puntos de una posición que dice que es la distancia más que de un continuo le vamos ¿ok? la extracción de la es con esta vida digamos la distancia que hay entre cada uno de los puntos ¿y qué debemos hacer? evidentemente calcular la distancia de estos puntos para determinar que en efecto lo que estamos haciendo es 7 entonces ¿qué voy a hacer? voy a calcular la distancia desde el punto uno hasta el punto dos ¿ok? y ¿cómo hago la dimensión? sería la raíz para efectos del punto uno para efectos de esto que sería el sumo de uno que sería el dos de dos para efectos del punto uno dos entonces ¿cómo se va a comportar? digo punto uno sería x2 ¿verdad? la expresión sería menos 3 menos x1 sería 3 elevado al cuadrado más y2 menos 1 sería menos 3 menos 3 sería la recuadra aquí el de mi menos 3 me daría menos 6 menos 6 elevado al cuadrado me daría 36 es decir me daría menos 6 más menos 6 elevado al cuadrado ¿sí? y eso se va a permitir decir que sería 36 más 36 sería la raíz cuadrada de 7 ¿sí? al momento de hacer la descomposición me daría 6 elevado al cuadrado 6 elevado al cuadrado 6 y al secundar de 6 y al secundar 7 6 y al secundar y al secundar vuelve tercera y nueve 3 y tercera y nueve 6 estaría más o menos en ese en ese sentido y eso que está allí responde a decir 2 al Q 3 al 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 entonces la 3 la igual de 2 a 2 y esto sería 3 por 2 ahora cuando ya tenga el valor el valor del punto 2 pues entonces me voy a calcular ahora la distancia que hay del punto 2 al punto 3 para efectuar esto este sería x1 y 1 y este sería x2 y 2 entonces ¿qué me dice la ecuación? la ecuación me dice la ecuación menos x1 que sería x3 menos x3 más x2 que sería x3 la ecuación 3 menos 1 y esto sería y esto sería igual a x3 la ecuación la ecuación y esto sería menos por menos me haría más esto me haría menos 3 raíz cuadrada de 3 más 3 elevado al cuadrado más 3 raíz cuadrada de 3 más 3 elevado al cuadrado y esto me quedaría 3 al cuadrado más negativa exponente para la potencial positiva esto me quedaría 9 ¿verdad? Ahora, el índice de la raíz cuadrada de 0 con el exponente me quedaría más 9 más 9 o 3 esto es la raíz cuadrada yo estoy haciendo 27 ¿verdad? en este caso me quedaría 27 más 9 más 27 27 más 9 sería igual a 36 y tendría raíz cuadrada de 26 más 36 que sería igual a la raíz cuadrada de 72 y que entonces raíz cuadrada de 72 sería igual a 6 la distribución que acabamos de hacer me estoy dando cuenta que la distancia del punto 1 es igual a la del punto 2 para que sea un triángulo equilátero debería tener todos sus lados iguales y eso implica que la distancia desde 3 hasta 1 si el comportamiento es el mismo pues estaría lo que siento entonces que es un triángulo equilátero ¿ok? y que en efecto queda comprobada de manera gráfica y de manera analítica entonces voy a calcular la distancia que hay desde el punto 3 al punto 3 para efectos de este este sería x1 y es 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 entonces raíz cuadrada de x2 menos x1 o sea 3 menos menos x elevado al parámetro más x2 que sería 3 menos x2 y esto se reduce a decir ¿quién? igualito 9 por 3 más 9 más 3 al cuadrado que sería 9 menos 3 al cuadrado que me haría 9 o sea que me quedaría más 1 esto le va al cuadrado pero me quedaría tendría aquí recordemos que y2 que sería 3 menos y1 entonces a decir esto me quedaría pasa negativa por el teparra porque sea positiva 9 ok entonces esto me quedaría esto es la referencia entonces esto me quedaría de la siguiente forma 27 más 9 más 9 más 27 y esto me va a dar 36 más 36 que en su efecto vendría siendo raíz cuadrada de 72 y que viene siendo 6 por la raíz cuadrada por lo tanto estaría demostrando ¿verdad? que los tres puntos o los tres vértices ¿verdad? de ese triángulo de efecto son un triángulo equilátero ¿por qué? porque las distancias son exactamente las mismas tengo las mismas distancias por ende pues puedo demostrar que si las distancias son las mismas entre ellas o evidentemente son los lados los tres y quedan como sucede en este caso no se tomen no tapar para tratar de avanzar y no se den un par de un punto más para que estén como algo amplio de aquí para cuando estén no se vienden los dos a ver si lo que no se vienden pues en la mayor amplitud de lo que están haciendo y lo que van a dejar está en la en la en la en la unidad este pueden apoyar aquí un poco donde se está trabajando lo que se va a trabajar en esta unidad una pregunta lo pueden contestar ok empezamos vamos a siguiendo, y se da la actuación de la recta que pasa por el punto, o sea, se da la actuación de la recta, menos 3,1, ¿vale? Y además de eso me dicen que es paralela a la recta determinada por los puntos, 0,2, entonces es paralela a una recta determinada por el punto, 0,2, entonces es paralela a una recta determinada por el punto, 0,2, entonces es paralela a que va a ser calcular, con esos puntos, calcular la pendiente, la recta de la recta, la recta determinada por el punto, y la pendiente me dice que la ecuación de G2, menos U, en G2, eso es lo que me dicen, entonces en función de eso que calculo yo, digo lo siguiente, la tendiente, debe ser igual a G2 para el efecto, que sería G1, G1, y aquí sería G2, entonces sería menos 2, menos 1, sobre G2, que sería 0, menos 3, entonces menos 2, menos 3, ¿ok? menos 3, menos por menos me da más, y 0, más 3, me daría 3, por lo tanto la pendiente sería igual a G2, ok, fin, hay un dato extra aquí, que no lo habíamos leído del problema, el problema me dice que haya la ecuación de la recta que pasa por el punto, menos 3,1, y es paralela en una recta determinada, el punto 0,2, y 5, menos 2, ¿sí? Fíjense. ¿Qué le está sucediendo? ¿Qué le está sucediendo? Ojo con esto, ¿qué le están diciendo? ¿Qué le están diciendo? Que allá en la ecuación de la recta, ¿qué pasa? No es el punto, pero que las dos siguientes, este punto, ¿verdad? Determinan una recta que es paralela. Entonces, ¿qué debo hacer? Para poder emplearlo, entonces, para efectos de este, ahí sí el sistema cambia, ¿verdad? ¿Por qué digo que el sistema cambia? Porque debo tomar, ¿verdad? Tengo dos puntos ahora, y el sistema ya es diferente. ¿Qué sería? Para efectos de este, el comportamiento sería diferente. ¿Qué puede suceder aquí? ¿Aquí va a suceder algo? Ojo, a efectos de esto, ya el comportamiento es diferente. Este sería el 1, este sería el 2, este sería el 2. ¿Qué quiere decir eso? Sería el 2, que sería el 2, menos, y el 1, que sería el 2, entre el y el 5, menos, 0. La pendiente que voy a hacer, menos por menos, me daría más. Me daría 2, más 2, entre 5. Y esto me daría 4, 5. O sea, yo ya tengo el valor de la pendiente, ¿sí? pero que debo hacer con esa pendiente esa recta me informa lo que dice que debo leer la ecuación que pasa por este punto entonces ya y a poder leer la ecuación de la recta entonces yo debo leer la ecuación que se tiene es bien ¿a qué me refiero con la ecuación punto pendiente que debe ser Y que nos debo igual a la pendiente que multiplica X menos X1 con esa ecuación ¿verdad? con esa ecuación punto pendiente entonces sería Y y1 para efectos de este punto entonces sería X1 y1 o sea la ecuación dice Y menos y1 menos 1 igual a la pendiente la pendiente me dio 4 y que multiplica a F menos de que subes menos 3 entonces ¿qué voy a hacer yo? empezar a jugar con todo después de la encuadilla sería Y1 Y2 menos 1 igual a 4 y que multiplica aquí en la ecuación menos por menos me da más ¿y qué tendría ahora? tendría este que está multiplicando lo voy a pasar esto también lo voy a pasar aquí y en la ecuación igual a 4 ¿qué hago? 5 por este 5 por este 5 por Y me daría 5 y 5 por 1 me daría 5 igual a 5 4 por Y que me daría 4X y 4 por 3 que me daría 12 ¿qué voy a hacer ahora? yo debo determinar esa ecuación ¿sí? porque es primordial entonces ¿qué hago? paso todo de este lado para este lado para igual a la 5 entonces tendría por ejemplo 4X más 2 menos 5Y más 5 ¿verdad? igual a 7 esa ecuación es decir 4X menos 5Y más 17 igual a 7 y aquí yo tendría la ecuación que me están pidiendo que es la ecuación de la recta que pasa por este punto y que tiene una paralela a este punto entonces ya aquí estaría definitivamente lista la ecuación tendría una ecuación ¿verdad? y tendría todo ampliado bueno espero que haya sido de su de su agrado y que sea bastante productiva ya la plataforma está en todo listo y y y y y y y y